Después de haber visto las tres escalas psicoacústicas más conocidas vamos a realizar una pequeña comparación entre ellas para ver cómo varían dichas dichas escalas respecto a las escalas lineal y logarítmica que ya conocemos. Bien, dejo aquí esta tabla obtenida de Mati Karyan Island donde ha situado aquí todas las fórmulas relacionadas con las tres escalas, MEL, BARC y ERB, tanto sus anchos de banda como sus mapeos en frecuencia e incluso los inversos. Bien, pues a partir de estas fórmulas se pueden plotear estas dos gráficas que vemos aquí donde aquí vemos un mapeo entre la frecuencia en hercios y la escala correspondiente. Entonces vemos que si hacemos un mapeo de la frecuencia, aquí tenemos la frecuencia en escala logarítmica, vemos que es una escala logarítmica, por lo tanto si la comparamos con la escala logarítmica pues nos queda una recta. Entonces vemos aquí una recta que va desde cero cero hasta veinte mil uno, donde uno hemos mapeado el límite de cada una de las escalas, por ejemplo la escala BARC es veinticuatro pero la escala MEL es otro número distinto, entonces lo hemos ponderado de cero a uno, ¿no? Entonces vemos aquí que la escala logarítmica va por aquí y la escala lineal va por aquí, pues entre medias de la escala lineal y la logarítmica vemos la escala ERB y la escala BARC, que van bastante cerca una de la otra, vemos aquí, aquí se cortan y ahora esta va por encima de esta. Esto es consecuencia de que la escala BARC es lineal a bajas frecuencias, por eso sigue un poco paralela esta, mientras que la ERB no lo es, va más cerca de la logarítmica. Aquí se puede apreciar perfectamente, la ERB va más cerca de la logarítmica y la BARC va más cerca de la lineal a bajas frecuencias, pero al subir cambian los papeles, son las ligeras diferencias. En esta otra vemos reflejado el ancho de banda de cada una de las bandas críticas, pero puesto en función de Q, es decir, un Q mayor implica un ancho más pequeño. Entonces vemos que la escala lineal va aumentando, es decir, a frecuencias más altas una escala lineal con saltos en hercios, pues cada vez el Q es mucho más grande, porque siempre dividimos por un hercio, ¿no? Mientras que ahora la escala logarítmica, que podría ser por ejemplo la escala de frecuencias de un piano, tiene un Q siempre constante, es decir, los saltos entre las notas son siempre constantes logarítmicamente. Pues bien, comparado con la lineal, que es una recta con una cierta pendiente y la logarítmica que es una recta horizontal, tenemos la escala BARC y la ERB. Entonces vemos que la BARC va siguiendo la escala lineal, ¿de acuerdo? Puesto que hasta 500 hercios la escala BARC tiene unos anchos constantes y en 500 hercios, que vendría a estar por aquí, se despega y ya sigue a la logarítmica. Mientras que la ERB va más cerca de la logarítmica a bajas frecuencias, sería otra forma de verlo. Vamos a comparar también ahora con la escala MEL. Esta otra gráfica la he trazado con un programa MATLAB donde hemos pintado las tres, esta incluye la MEL, que no estaba antes. La ERB en azul, la MEL en verde y la BARC en rojo. Entonces vemos lo mismo, el mapeo en hercios a la escala normalizada, lo único que aquí está invertido, ¿no? Está invertido justo, va hacia arriba en vez de hacia abajo. Entonces vemos aquí la escala BARC que va por encima, la ERB un poco por debajo y la MEL que va mucho más abajo. Si hacemos un zoom de esta zona de aquí, que es la más confusa, vemos lo que pasa. La BARC va por debajo de la ERB y se cortan en este punto. Y la MEL sigue un trazado mucho más diferente. Hay que tener en cuenta que la MEL no se aproxima por dos tramos, sino que es un único logaritmo y es mucho más sencilla, es también más antigua y menos aproximada, ¿no? Bien, pues nada, os dejo aquí el código MATLAB que he utilizado para plotear estas dos y con esto terminamos el vídeo de comparación de las escalas MEL, de las escalas psicoacústicas, perdón. Gracias. 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 Gracias.